Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó. Él nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. A la hora del final, solo quiero dormir. Con tu perfume alrededor, morir al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. Me dormiré mirándote. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morirá en un rincón profundo de mi amor. Y dormiré mirándote. Y dormiré mirándote. Unirá.